Este camión conducido por Freddy Urbina, originario de Tipitapa, se hundió en el barrio Javier Zavallos, en Matiare, producto a la reventadura de un tubo que abastece agua potable a los habitantes de esa zona. Según los quejosos, el daño tiene más de 15 días y esperan que Nacal solucione este problema. ¿Casi hundió el camión? Sí, hundió. Y se desesperó la onda de resorte. ¿A cómo pudo ser el camión, pudo haber sido otro? Sí. ¿Una pérdida total para ustedes? Sí, claro. ¿De dónde vienen ustedes? Venimos de la bandera. De la bandera, ella Tipitapa. Ha estado volando agua diestra y siniestra. Si vos te imaginas hasta dónde va la corriente. Y se le ha llamado a Ainaá y brilla por su ausencia. Ayer casualmente pasó y todavía se le avisó a Nacal. El tipo dijo que venía por la tarde y no se apreció ni una, nadie puede reparar ese tubo. El agua se está yendo. La playa estaba vacía y hoy. Ya sea rellenó de nada. Según fuentes de Nacal, confirmaron que en las próximas horas repararán el tubo que se dañó producto al pase de vehículos pesados. Ahora Freddy quedará con la gran deuda en reparación a su pesado automotor al dañar el eje trasero. El hecho ocurrió de la iglesia de las torres Barrio Javier Zavallos en Mateare, media al sur, una cuadra abajo. Domingo López Ramos, Acción 10.